ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado por amor a jacob mi siervo y a israel mi escogido te llamé por tu nombre y te di un título de honor aunque tú no me conocieras yo soy el señor y no hay otro fuera de mí no hay dios te hago poderoso aunque tú no me conoces para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro dios fuera de mí yo soy el señor y no hay otro palabra de dios cantemos la grandeza del señor cantemos al señor un canto nuevo que le cante al señor toda la tierra su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas cantemos al señor porque él es grande más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen ha sido el señor quien hizo el cielo cantemos la grandeza del señor alaben al señor pueblos del orbe reconozcan su gloria y su poder y tributen le honores a su nombre ofrezcan le en sus atrios sacrificios cantemos la grandeza del señor caigamos en su templo de rodillas tiemblen ante el señor los atrevidos reina el señor digamos a los pueblos él gobierna las naciones con justicia de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses pablo silvano y timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses congregada por dios padre y por jesucristo el señor en todo momento damos gracias a dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante dios nuestro padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en jesucristo nuestro señor nunca perdemos de vista hermanos muy amados de dios que él es quien los ha elegido en efecto nuestra predicación del evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras sino también con la fuerza del espíritu santo que produjo en ustedes abundantes frutos palabra de dios buenas nuevas buenas nuevas para mi pueblo el que quiera oír que oiga y el que quiera ver que vea lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver de hacer las insidiosas de que pudieran acusarlo enviaron pues a algún junto con algunos del partido de herodes para que le dijeran maestro sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie que piensas es lícito o no pagar el tributo al césar conociendo jesús la malicia de sus intenciones les contestó hipócritas ¿por qué tratan de sorprenderme? enséñenme la moneda del tributo ellos le presentaron una moneda Jesús les preguntó ¿de quién esta imagen y esta inscripción? le respondieron del césar y Jesús concluyó den pues al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios palabra del señor sí es día bonito para felicitarnos el juguinaquí los 20 días de el un mes junic de la resistencia y de la resistencia pacífica es bueno que estemos contentos que nuestro corazón tenga energía suficiente para los otros junic juguinaquí juguinaquí es decir que haya otros 20 días todavía para ellos ya tenemos fuerza con lo que hemos agarrado ahora el evangelio pone una situación pues un poquito similar a la nuestra ¿verdad? es decir un pueblo que está sometido un pueblo que no tiene que no dependen de otros que están atrás en aquel momento era el imperio el imperio romano hoy es el usa nosotros sabemos que nunca hay usa sin abusa ¿verdad? pero el usa y abusa hoy es el imperio y entonces se presenta la dificultad de quienes están a favor del imperio y quienes están a favor de la soberanía y que herramientas utilizan para estar a favor del imperio o para estar a favor de la soberanía y eso se puede utilizar también como trampa vamos a hacer una trampa a Jesús y para ellos si están de acuerdo es decir unos días antes eran partidos que estaban uno en contra de otro a ver quién ganaba pero después del 25 de junio eran partidos que estaban juntos y que estaban de acuerdo totalmente están de acuerdo porque tienen alguien contra quien ir que se llama pueblo en aquel momento se llamaba Jesús y entonces ¿cómo haremos trampa a este pueblo? ¿cómo haremos trampa a este pueblo? y se pusieron de acuerdo los fariseos y los de Herodes imagínense los de Herodes que ya eran fieles discípulos del impeto romano y que iban en contra realmente de su pueblo de Israel entonces Jesús se da cuenta perfectamente de que es una trampa la que le están poniendo lo mismo que se da cuenta el pueblo de Guatemala de que son trampas y son falsedades y son novelas las que están judicializando están haciendo narrativas noveladas para judicializar y utilizar las herramientas que el Estado les da precisamente para ir contra aquello que el Estado deseaba que era el bien común y la justicia social entonces le presentan con que lo hacemos pues lo tenemos que hacer con una moneda dice Jesús hagámoslo con las herramientas que ustedes usan pues si hagámoslo hagámoslo ya han dicho algunos hagámoslo con las remesas empecemos a no enviar remesas es decir que los bancos ya han inventado una ley en contra de no sé qué de la defensa de los bancos porque son de los poderosos y lo han hecho diputados que son nuestros que les hemos elegido nosotros ya hay hasta eso ¿verdad? no pero seamos entonces como son los salvadoreños que ni siquiera tienen moneda propia sino que usan la moneda del imperio los salvadoreños o los ecuatorianos ¿verdad? que ellos ya sí ya se sometieron al imperio y aquí no pero aquí nosotros tenemos soberanía y les decimos que van contra nuestra soberanía pero necesitamos de vuestras remesas necesitamos de que aquellos a quienes nosotros pateamos y mandamos fuera porque no les dimos trabajo y tuvieron que ir ahí ellos financien nuestras barbaridades y financien nuestro estado un estado decrépito ¿verdad? un estado como yo les decía que tiene un gobierno pero que ese gobierno no tiene pueblo que tiene un pueblo pero que ese pueblo no tiene gobierno ¿verdad? entonces eso es ese es el planteamiento que le hacen a Jesús y ese es el mismo planteamiento que le hacen a nuestro pueblo pueblo débil ciertamente pero que se manifestó mucho tiempo como masa por el tema de la guerra y por el tema de la colonia pero hoy se está manifestando como verdadero pueblo como verdaderos hermanos como gente que se apoyan los unos a los otros donde el cuidado donde el cuidado de unos por otros está siempre presente entonces le presentan a Jesús y Jesús dice ¿de quién es esta imagen? este rostro ¿de quién es esta inscripción? díganme ustedes ustedes mismos los quieren decir ¿de quién es? y pues hombre pues de la USA del imperio ¿de quién va a ser? del César bueno nosotros el pueblo de Guatemala no necesita del César no necesita tiene soberanía suficiente propia no necesita entregar y regalar la soberanía a otros es capaz de elegir su gobierno es capaz de tener un estado acordado en una constitución que con el tiempo será una nueva constitución pluricultural y plurilingüe evidentemente porque somos pueblos plurales y nos respetamos no somos pirámide sino que somos pirámide maya que tiene sí tiene lo que estamos viendo pero tiene por debajo el Sibalbaj que también lo vemos con nuestro corazón y con nuestra mente lo estamos viendo es decir no es una pirámide de poder es una pirámide de servicio y de cuidado servicio y cuidado y respeto entre todos nosotros entonces ante Jesús plantea el tema del rostro de quién es el rostro y a nosotros que tenemos una fe cristiana nos hace volver a ver qué hacemos nosotros cómo vamos haciendo el rostro hemos leído la carta a Timoteo la primera perdón a Tesalónica la primera pero teníamos que haber leído el capítulo tercero de la segunda carta de Corinto donde donde Pablo nos indica cómo llegar a ese rostro cómo llegar a ese rostro y dice que muy poco a poco muy poco a poco vamos mostrando nosotros el rostro de Dios que nuestro rostro es el verdadero rostro de Dios hoy sólo se ven rasgos en nosotros el rasgo de la solidaridad el rasgo de la fraternidad el rastro de defender la justicia el rastro de que todos seamos unos o sea hay varios rastros varias formas de nuestro de nuestro rostro que ya se van manifestando como que son de Dios como que son valiosas después necesitamos un verdadero perfil y ese perfil es el que estamos construyendo con esta con estas marchas con con estas denuncias y con con estos paros nacionales estamos descubriendo ya un perfil de hombre y mujer cristianos el señor vamos a pedirle en esta eucaristía al señor que nos dé verdaderamente su rostro y que cuando veamos un hermano o una hermana veamos la ración de Dios para nosotros veamos el rostro de Dios para nosotros y si no podemos ver el rostro que al menos hagamos un rastro es decir que vaya quedando una huella de lo que nosotros vamos haciendo como hijos e hijas de Dios somos imagen de Dios no imagen del imperio somos imagen de la verdad no imagen de la mentira somos imagen de la libertad no de la opresión y de la injusticia vamos a hacer nuestra oración de fe para unirnos a esta iglesia en salida bajo la dirección del Espíritu Santo bajo la unidad de todos los bautizados y bautizadas para ir marcando nuestros pasos como nos señala estos incinios hacia la justicia la paz como fruto de la práctica que la comunidad realiza para garantizar el futuro de otra generación creen ustedes en Dios Padre que ador del cielo y de la tierra Dios único de todos los pueblos y creen ustedes en el Espíritu Santo que ha hecho renovar el rostro de hombres y mujeres para que veamos hacia el horizonte de la unidad de la fraternidad de la fraternidad creen en Jesucristo hijo único de Dios que vino a revelarnos que el Padre tiene amor suficiente para todos y que podamos y que podamos en fraternidad en compañía de Jesús creen en la Virgen María madre de Dios de Jesús de la iglesia y madre nuestra como mujer sencilla y humilde y bajo la voluntad del Padre hizo perfecta su vida y nos hizo que seamos pueblo de Dios creen en la iglesia que bajo la inspiración del Espíritu Santo en la comunión de los santos nos ha acogido para conformar hermanos y hermanas en fraternidad y proclamar la justicia de Dios para todos digamos pues esta es nuestra fe esta es la fe de nuestra iglesia que nos gorriamos en profesar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amén vamos a realizar algunas oraciones y a cada hora vamos a responder Padre escúchanos vamos a agradecerle al Señor en esta mañana por esta resistencia de nuestros pueblos por su valentía por su lucha por su entrega por su sacrificio sabemos que lo han hecho con toda la voluntad posible poniendo esa fe y esa esperanza en Dios para que el Señor le siga dando fortaleza y mucha sabiduría para poder tomar las mejoras las mejores decisiones para nuestro pueblo de Guatemala roguemos al Señor vamos a pedir por nuestro amado país para que llegue la justicia para que llegue la paz para que llegue la armonía a nuestros pueblos te lo pedimos Padre te rogamos Señor óyenos también vamos a pedir por aquellas personas que hoy con angustia con tristeza probablemente no tengan una tortilla con sal en su casa para que Dios provea y para que también tengamos el principio el valor de ser solidarios entre hermanos te rogamos Señor pedimos por todos nuestros hermanos enfermos aquellos que hoy están postrados en el hospital que es posible que sus familias ya no se recuerden de ellos que tal vez no tienen dinero para comprar esa medicina para que Dios llegue a su ser a sanar lo que se cree imposible te rogamos Señor óyenos pedimos también por las autoridades indígenas por cada uno de las 20 mil autoridades indígenas que prestan un servicio comunitario para que Dios bendiga su vida sus familias y para que les dé la fuerza para seguir en ese caminar al servicio comunitario por el bien común y por el bien de todo nuestro amado país te rogamos Señor óyenos agradecemos y pedimos por todo el pueblo de Guatemala por todos los puntos de resistencia por todos aquellos que hemos salido a las calles que hemos estado en las plazas en las carreteras haciendo 20 días de resistencia porque la fuerza la fortaleza viene de nuestro creador para que él siga acompañando y siga guiando esta lucha te rogamos Señor óyenos Padre Santo y Misericordioso acoge las súplicas de tu pueblo en esta unidad de indignación y resistencia pacífica confiamos en tu infinita misericordia y concedo la paz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos vamos a hacer un signo las autoridades han pedido bendecir el signo de su rol como autoridad en su comunidad yo creo que este es espacio muy dignificante para hacer la bendición pues vamos a bendecir el agua y rociar el agua sobre las varas que significa su rol de autoridad alcalde comunitarios que atribar ha hecho solo la tiene un favor que el hombre va a querer y campar y vara contira alcalde comunitario solo la tiene con rueda y después con espacio que toto ni capan también pero por favor contira alcalde comunitario que te quibara que quieren va a bendecir cabara también le hacemos un llamado a los hermanos autoridad de toto ni capan que se acerca también vamos a recibir la bendición de nuestra sagrada vara que tenemos en la mana pues hoy necesita más fuerza también de palín creo que todos los que tiene vara son autoridades verdad que se acerca para recibir la bendición solo ahí nada más solo ahí nada más que no se pasa este lado sol que se acerca por favor también las autoridades de Chichicastenango también que pasen este lugar todos los que tienen vara de autoridad pueden pasar por favor que no se quede ninguno ninguna dios padre santo con la intercesión de nuestra madre la virgen maría y todos tus santos derrama tu gracia sobre esto este agua que vamos a utilizar hoy para que nos vayan motivando hacia la liberación cuando el pueblo atravesaba las aguas históricamente por tu espíritu lograron pasar para conquistar la libertad perfecta autismo nos incorporó nos incorporó para la vida de la libertad perfecta concédenos padre hoy bendecir esta agua con tu espíritu en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo para luego rociar sobre el signo de la autoridad de nuestros pueblos originarios para que también ellos con ese compromiso de la representación vayan con dignidad a motivar la esperanza de la unidad en sus comunidades no a la opresión sin el camino en el diálogo para que vayan mitificando las acciones injustas que aparecen en las fuerzas humanas somos llamados señor a practicar y a ser testigos de la verdad y denunciar las injusticias haz que este signo de unidad pueda progresar y que las consecuencias sean la caída de los hombres y mujeres corruptos que se han constituido como signos prepotentes de nuestra sociedad te pedimos que nos concedas esa gracia bendiciendo este signo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena de desgracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo amén mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría va por eso ven con nosotros a caminar santa maría ven con nosotros a caminar santa maría ven si por el mundo los hombres sin conocer se van no llegues nunca a tu mano al que contigo está por eso por eso ven con nosotros a caminar santa maría ven maría ven con nosotros a caminar santa maría ven junto con el pan y el vino te presentamos señor muchos muchas de nosotras traemos un moral presentamos al señor este moral como signo de la misión que cada uno hemos recibido desde los dones que Dios gratuitamente nos ha regalado pedimos a Dios padre madre que surjan más misioneros misioneras valientes que proclamen el evangelio de Jesús en esta realidad que vivimos te lo presentamos señor dos de nuestras hermanas presentan la luz como representación de todos los pueblos y que ofrecemos esta vela como signo de agradecimiento por su presencia en la lucha y porque a pesar de las contrariedades no se han dado por vencidos siempre ha habido una luz que ilumina su mente su corazón y que junto a todo el pueblo guatemalteco siguen confiando con mucha esperanza de que pronto surgirá algo nuevo con esta imagen del espíritu santo de la ruaj presentamos a dios agradeciendo la presencia y la fortaleza de su espíritu en esta resistencia pacífica que ha sido este espíritu la ruaj que ha ayudado a las autoridades ancestrales a tomar decisiones en bien de nuestros pueblos seguimos pidiendo a dios padre madre que siga dando mucha sabiduría para continuar en esta lucha con el símbolo del número 20 el jun presentamos presentamos al señor que estos 20 días que cumplimos hoy en resistencia pacífica 20 días de lucha de perseverancia de incertidumbres pero sobre todo de mucha esperanza también agradecemos al señor porque el 20 de octubre que recién conmemoramos la revolución muchos pueblos se movilizaron desde distintos lugares a lo largo de nuestro país expresando sus anhelos y deseos más profundos por una mejor Guatemala reflejándolo con alegría unidad armonía encuentro y solidaridad que dios reciba esta alegría y estos sacrificios te lo ofrecemos señor te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro amor con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se mejor en nuestras vidas al comer de tu pan te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro amor oremos para que este encuentro con el señor sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración concédenos señor el don de poderte servir con libertad de espíritu para que por la acción purificador purificador de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad padre justo y deber nuestro darte gracias siempre y en todo lugar porque por la sangre padre padre santo dios todopoderoso porque al alabarte nosotros junto a tus santos y mártires tú eres glorificado ya que todo lo que concierne en su pasión es obra admirable de tu poder en efecto tu misericordiosa y los por proporcionarse el ardor de la fe tú retorgas la firmeza y la de la perce la victoria de la paz por eso unimos nuestras voces a tus ángeles santos y mártires cantando el himno de tu gloria santo 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 díselos querubines santo 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 en nuestro ser llave santo 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 en Dios que nos redime porque mi Dios es santo en la tierra llena de gloria es porque mi Dios es santo en la tierra llena de gloria es cielo y tierra pasará pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará bendito el que viene el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el hijo de David oh sana en las alturas Jesús el salvador bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará tú eres padre razón por la que te alaban todas tus criaturas te pedimos padre santo que derramas tu gracia sobre estos dones a modo que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y salvador nuestro Jesús que en cumplimiento toda tu voluntad se entregó a la vida compartió con sus amigos el pan lo partió te dio gracias y se los pasó diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y se los pasó diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por cada uno de ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados hagan esto siempre en conmemoración mía señor mío y dios mío jesús nuestro salvador él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te damos gracias señor por tantos hombres y mujeres que en seguimiento de tu palabra entregaron la vida hemos recordado a muchos mástires especialmente los que murieron muy jóvenes Manuel Colomar Guetta fue asesinado aquí en la capital Fito Mijangos que era un inválido lo acribillaron en el puente el incienso y así podríamos recordar hombres y mujeres que soñaron una Guatemala diferente por todos ellos te damos gracias tantos mártires en nuestras comunidades hombres y mujeres que no tuvieron otro pecado que buscar la vida y la justicia damos gracias a Dios porque nos sigue acompañando en esta lucha que es de vida o muerte no es una lucha fácil pero él la inició él entregó su vida y muchos hombres con la mirada puesta en Jesús siguen haciendo camino por los que hoy por su sacrificio y entrega siguen haciendo posible la esperanza por nuestros pueblos que se unieron y despertaron la conciencia en mucha gente de nuestro país que sólo piensa en sí misma y no cree en la generosidad de otros por eso Señor estamos agradecidos por todos tus santos gracias por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos a la oración de Jesús para orar con el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los malos, no nos hagas indiferente a la corrupción, a la impunidad, haznos con eficaz a ser testigos de la verdad. Danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre es de la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre es de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosas y dichosos, que esta mañana compartiremos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera, dejaste años en mí, estoy dispuesta a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde la gente necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Llévame donde la gente necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, y así, en marcha iré cantando, por calle predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tengo mi alma misionera, conducenme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde la gente necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Soy la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy testiga que empieza a ganar. Soy saguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Soy amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con ustedes estoy. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a ganar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Soy amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Soy amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Son fuego y sabía que viene a traer, son la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En nuestras obras que buscan el bien, la gente al padre verá. Pida amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Gracias. 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 Con eso, hermanos. el 14 de enero no asuma el binomio. ese es lo que desea. pero el pueblo se levantó en los cuatro puntos cósmicos, se levantaron en la salida del sol, en la caída del sol, al lado sur de la madre tierra, al norte, al corazón de Ximuleu. y por eso estamos en pie en pie de lucha y vamos a seguir hasta que los hundieron de ediontez, mal olor, porquería, todas las instituciones del estado. y es tiempo que baje de esa silla del poder, porque ya les llegó su hora, ya les llegó su hora, porque son cadáveres ambulantes que perdieron su razón, perdieron sus sentimientos, perdieron su visión, perdieron su visión, perdieron su visión, perdieron sus oídos, son cadáveres ambulantes. y esos cadáveres ambulantes, si quieren revivir, bájense del poder, que se bajen del poder. hermanas y hermanos, adelante, ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. muchas gracias. Juana Vásquez Ají Maya Zacapulteca, gracias. apreciables hermanos y hermanas, reverendo párrocos, muy buenos días. en primer lugar, agradecemos a Dios Todopoderoso, como decía la hermana, según nuestro calendario maya, hoy es el Día de la Saludiría, es por eso estamos acá. Hace 20 días iniciamos este encuentro de entre hermanos. Hoy por hoy estamos siguiendo con esta lucha. Esta lucha no solo es de un pueblo, sino que ahora ya es de una nación. Todos estamos involucrados acá. Acá no hablamos de un solo un grupito. Acá estamos hablando del grupo maya, Xenca, Garífano y Mestizos. Porque somos los que conformamos a un país que se llama Guatemala. Hace 20 días no habíamos pensado quedarnos acá durante estos días. Pero la necesidad y la demanda exige, aquí estamos enfrente, aunque hemos abandonado familia, hemos abandonado nuestra sociedad, pero nosotros seguimos en pie de lucha. Sololá siempre ha dicho, hasta que lleguemos a triunfar, hermanos y hermanas. ¿Qué estamos peleando? No estamos peleando por un partido político, ni por un presidente electo, sino que simplemente estamos peleando por una democracia en nuestro país. El derecho del pueblo, porque todos los que estamos acá somos seres humanos, tenemos ese derecho, y eso es lo que estamos peleando. Porque ¿quién va a pelear por nosotros si nosotros no nos pronunciamos? Segurísimo que nadie se levanta. Nadie, nadie quería levantarse, tenía esas ganas, pero todos les daba miedo de levantarse. Pero en el momento que se pronunciaron nuestros hermanos del occidente, ahora ya no solo es el occidente, ahora ya es Guatemala. La lucha no es de uno o dos grupos, por eso invitamos a todos los hermanos que manejan bases, y a partir del día de mañana, ya es otra cosa lo que vamos a hacer, las estrategias van a cambiar. Queremos la presencia de los hermanos de CODECA, de CONIC, de CUC, CONAVIVA, otras organizaciones más de nuestra querida Guatemala. Porque solo así vamos a lograr. Ahorita somos nosotros los que estamos enfrente, pero nosotros no somos eternos en este mundo. Tenemos que apoyarnos unos a los otros para tener experiencia en cómo manejar este país que tenemos acá. Nuestros párrocos, el obispo Ramazzini, se ha demostrado que está con el pueblo, porque el pueblo es la voz de Dios, por esa razón, el apoyo en ese sentido. Así que démosle un caluyoso aplauso a nuestros párrocos que están acá, que nos están apoyando espiritualmente. Porque recuerdo, hermanos y hermanas, que todo ser humano necesitamos lo material y lo espiritual. Así es como nuestra vida, sin la luz, sin la noche, el ser humano no puede vivir. Así es nuestra vida también. Así que sigamos adelante. Aquí no termina la lucha. ¿Cuándo va a terminar? Eso es igual que la venida de Dios. En cualquier momento va a llegar y debemos de confiar tanto lo espiritual y lo material. Así que siga la lucha y que solo el pueblo salva el pueblo y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos los que nos encontramos aquí de parte de Totonicapán. Les traemos un cordial saludo a los párrocos que están aquí presentes y a todos los demás. Les agradecemos realmente en este momento de fe que sabemos que Dios es el que nos da la fuerza, energía para seguir adelante. Lo que estamos haciendo es una lucha de defender nuestros derechos como pueblos originales. Por lo tanto, les animo a todos los televidentes, los que nos escuchan en otros medios, que por favor se unan a nosotros. No solamente Totonicapán, no solamente Sololá, sino que todo el país de Guatemala. Queremos que todos se levanten a esta lucha porque esto es para nuestros hijos, nietos, bisnietos. Si nosotros no defendemos nuestros derechos, qué futuro van a tener ellos más después. Por lo tanto, cuarenta y ocho dones aquí está presente. Sololá también aquí está presente. Los pueblos de Chichiquetenango también aquí están presentes. Los Ixiles también y todos los demás. Este movimiento va a tener más fuerza. Si vienen más en estos días, en este momento, pues es para la lucha contra todas estas personas o este grupito de corruptos. Ya no más opresión, ya no más corrupción, porque eso no nos trae nada bueno para nuestro país. Esto es un ejemplo. Esto es el traslado generacional que tenemos que dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, nuestro querido Guatemala, no queremos que se muera, sino que aquí vamos a hacer más fuerza para seguir en la lucha y aquí estamos presente. Muchas gracias. Y también que Dios los bendiga, ¿verdad? Todos los que nos están apoyando con tantas cosas que han hecho. Y eso pues Dios los va a multiplicar en un futuro. Se les agradece mucho y vamos a seguir en la lucha con todos los que estamos presentes. Guatemala se levanta y con más fuerza todavía. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar nuestra celebración y no obstante todas las motivaciones, apelamos su don de voluntariado. Es necesario el voluntariado para que puedan seguir nuestros hermanos en esta estrategia humana. Necesidades hay en la concentración. Reorganizar es tarea de cada día. Dinamizar la presencia de voluntariado es una llamada de conciencia, de bondad. Dejarse interpelar por este camino, crece la solidaridad, la fraternidad. Y gracias a Dios la solidaridad en cuanto a que nuestros hermanos vayan recibiendo alimentos ha habido muestras de mucha solidaridad. A Dios gracias esa solidaridad, pero el voluntariado en el centro es necesario. Terminamos nuestra Eucaristía. Oremos. Padre, te agradezco. Esta es la oración final. Te damos gracias, Padre misericordioso, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, que vino a ser luz para el mundo. Para que cada una de tus hijas e hijos bautizados sean gestores de la justicia y promotores de la dignidad humana. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga por siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos seguir viviendo en la paz y la resistencia con el Señor. Demos gracias a Dios. Cantamos, pues. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En el nombre de vos. Estimados amigos, a través de Televisión Departamental de Zorulá y Noticias Zorulá. Así ha culminado la Santa Eucaristía acá, frente del Ministerio Público. Así que muchísimas gracias. Y nosotros agradecemos ahí a todos los televidentes que están ahí conectados con nosotros a través de Televisión Departamental de Zorulá. A la cual, pues, agradecemos a cada una de las personas que están ahí al pendiente sobre esta transmisión. ... Los televidentes que han sido hermosas en la misma manera para eso que podemos seguir la inspiración. ¡Vaya! 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 Gracias a cada uno de ustedes, donde siempre nos visualizan en esta hora de la mañana. Así fue la transmisión de la Santa Eucaristía acá frente del Ministerio Público. Hoy celebra 20 días de en pie de lucha. Así de esta manera, pues nosotros continuamos con esta transmisión. A mis amigos, a través de TDS Televisión Departamental de Cerrola, la cual pues nosotros...